todo se le ha empezado a complicar a los panistas y es que después que el día de hoy se reveló que Ricardo Anaya al faltar a la audiencia judicial ya está a punto de ser ordenada su captura e incluso que arranca una cacería internacional por Interpol. También lo que pasó el fin de semana es que la fiscalía de la Ciudad de México abrió una expediente penal en contra de la alcaldesa panista Sandra Cuevas de la Cuauhtémoc por delitos como secuestro robo y extorsión sumamente grave y no solo contando esto el día de hoy ha destapado que la alcaldesa Sandra Cuevas ha escondido su fortuna su patrimonio y esto podría llevarlo a la inhabilitación inmediata como alcaldesa como la ven está muy pero muy fuerte lo que está pasando en el interior del pan se está pudriendo ese partido y vamos a arrancar con la denuncia penal que es lo más grave hace unos días hace dos días la fiscalía de la Ciudad de México reveló detalles del caso penal que abrieron contra Sandra Cuevas vamos a escucharlo para darles a conocer de parte de la fiscalía que se inició una investigación tras la denuncia presentada por dos mandos de la policía auxiliar de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en contra de la servidora pública titular de la alcaldía Cuauhtémoc por el delito de privación de la libertad abuso de autoridad robo y lo que resulte lo anterior luego de que derivado de diferentes acciones llevadas a cabo para ordenar el comercio informal en el centro histórico en coordinación con las autoridades del gobierno de la Ciudad de México se generó un diferendo con relación a la competencia en el tema de la venta en vía pública en el perímetro compendido entre correo mayor y circunvalación para lo cual se acordó una reunión en próximos días donde se llevarían a cabo los lineamientos en el tema sin embargo de manera urgente ambos fueron convocados para atender una reunión con la servidora pública referida los mandos de la policía auxiliar señalaron que fueron requeridos en el sitio con el argumento de dialogar y trabajar en la ampliación del servicio de vigilancia de acuerdo con las primeras investigaciones en el sitio la oficina donde despacha la alcaldesa se encontraban la titular de la demarcación y varias personas más entre ellas la directora de mercados y vía pública así como el director general de seguridad ciudadana y protección civil tras las entrevistas rendidas por los afectados quedó asentado en la indagatoria que ambos uniformados fueron agredidos tanto verbal como físicamente en repetidas ocasiones por la titular de la alcaldía así como por varios hombres que ahí se encontraban ahí está la principal acusación agredidos vergal y físicamente por la alcaldesa y por hombres las policías los policías auxiliares también señalaron que fueron despojados de sus radios de transmisión y fueron privados de su libertad por instrucciones de la alcaldesa por más de una hora en otro salón de la referida demarcación además que señalaron que fueron videograbados en la denuncia presentada ante la fiscalía de investigación del delito de secuestro los uniformados señalaron que posteriormente otro servidor público que ocupa el cargo de jefe de oficina de la alcaldesa le solicitó no denunciar los hechos ya que ello repercutiría en contra de la titular de la demarcación también se refiere que otro policía que se encontraba al exterior de las oficinas donde los denunciantes se encontraban solicitó auxilio dado que sus compañeros se encontraban privados de la libertad por lo que personal de la secretaría de seguridad ciudadana acudieron al sitio la denuncia menciona que finalmente tras golpes y empujones ambos mandos pudieron salir de las citadas oficinas esta fiscalía manifiesta que es responsabilidad del estado el mantenimiento de la paz y la persecución de los delitos por lo que la solución de los conflictos debe darse mediante el diálogo y la construcción de acuerdos con la ciudadanía y otras autoridades y no así a través del uso de la violencia ya sea física o verbal generada por la propia autoridad quien está obligada a hacer cumplir y respetar la ley muy fuerte no la denuncia contra sandra cuevas este no son policías son mandos policíacos de la secretaria de seguridad pública ciudadana a cargo de Omar García Ford Harfuch que fueron retenidos a la fuerza violentados física y verbalmente por la propia alcaldesa y por funcionarios de ahí o sea está muy fuerte hoy claudia Chambón tocó el tema en su conferencia de prensa eso fue lo que dijo es un tema judicial y lo tiene que determinar la fiscalía general de justicia lo anunció la fiscalía y ellos son los que tienen que determinar pues las responsabilidades en este caso penales y en todo caso en el caso de responsabilidades administrativas pues es la contraloría de la ciudad de méxico y en su caso el tribunal superior de justicia administrativa los policías tienen el apoyo ese cuando hay un abuso por parte de la policía ustedes lo conocen lo han visto aquí siempre se actúa de manera correcta entra asuntos internos e inclusive en el caso de un abuso policial que tenga que ver con un delito penal también se actúa así que la jefa de gobierno muy echada para adelante también Omar García Harfuch salió a defender a sus policías a sus mandos policíacos y bueno parece que este caso está creciendo está caminando pero no contento con hoy hoy destapan otra nueva cloaca en donde podría incluso ser más veloz lo siguiente porque al final Sandra Cuerra sigue siendo alcaldesa y bueno hoy podría bueno se camina a ser inhabilitada y es que fíjense que sale este reporte desde la jornada que Sandra Cuevas ocultó información en su declaración de bienes e intereses no que según esto Sandra es dueña de dos empresas que no aparecen en su declaración patrimonial esta Sandra Cuevas no registró ninguna participación en empresas en su declaración patrimonial pese a que en 2021 ella mismo dice que es dueña de una empresa e incluso en su propia biografía aparece como empresaria y a pesar de que tiene marcas de lujo o sea se viste con ropa de marca como Chanel y como Carrión Herrera Sandra Cuevas declara que sus ingresos únicamente ascienden a 75 mil pesos y no tiene otro tipo de ingresos pero le descubrieron dos empresas que si están registradas en la en la en como proveedora de la gobierno de la Ciudad de México si me entienden o sea Sandra Cuevas tiene dos empresas es dueña las tiene registradas pero no las declaró esto es muy grave porque la falta de veracidad en la declaración patrimonial es considerada escúcheme ustedes falta grave en la ley de responsabilidades administrativas local por lo cual la asanción lo anterior podría implicar diversas sanciones como la sustitución del cargo yo la suspensión del cargo su destitución una sanción económica e incluso una inhabilitación temporal o sea al final Sandra Cuevas podría hacer inhabilitada destituida y por su cargo multada y por el resto caso del caso penal llevada a la cárcel de ese nivel es ahorita la embestida contra Sandra Cuevas y la verdad es que si salió una fichita esta persona lleva apenas seis meses en el cargo y vaya que ha generado montón de problemas en la relación que tenemos que es una de las más importantes en la ciudad de México este y bueno la verdad es que también debemos recordar que ha sido detenida detenidos colaboradores que por ejemplo estaban en este cártel de la Unión Tepito han sido también detenidos colaboradores que son agresores sexuales o sea es terrible o sea la verdad es que es pura fichita ahí bueno amigos eso es todo hasta luego